Money, money, money is the all you ever think about Hola amigos, les habla Mono Evidente y estos son los horóscopos de la semana con tu arcángel mayor. Aquí te voy a dar tus prevenciones, tu día mágico, tu color de la suerte y tu número que va a ser para que te vaya súper bien todos estos días. Y sobre todo van a ser los horóscopos de la semana, del día 22 de noviembre que empieza la era de Sagitario. Y ahora el 21 o 22 de noviembre empieza la era de Sagitario y aquí les vamos a estar diciendo qué prevenciones viene para cada signo junto con las cartas del tarot. Nada más hay cuatro arcángeles mayores que es el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, el arcángel Rafael y Metatron. Esos cuatro arcángeles son los más supremos en cuestiones de la corte celestial y son los que dominan completamente cada signo. Empezamos con Aries, el arcángel mayor para Aries va a ser el arcángel Miguel, que su carta del tarot viene siendo el as de oros. Que esta carta me está diciendo que va a ser una semana de muchos movimientos en cuestiones laborales, que va a haber cambios repentinos en cuestiones de proyectos, pero que tú vas a estar saliendo beneficiado en todos los sentidos Aries. Sobre todo el arcángel Miguel te va a estar ayudando el día miércoles 24 de noviembre en cuestiones de proyectos nuevos de trabajo, más abundancia, cerrar contratos que te van a estar dejando un poco más de ingresos. Y sobre todo el miércoles con tus números mágicos 03 y el número 13. Aparte para Aries en cuestiones amorosas te va a estar buscando mucho un amor del pasado. Tienes que cerrar capítulos para empezar a avanzar. Y esta carta me dice que la suerte va a ser tuya en todos los sentidos Aries. Que trates de usar mucho la imagen del arcángel Miguel o prender una veladora del arcángel Miguel el día miércoles, para que traigas la suerte muy asegurada. Para mis amigos Aries que están casados o en pareja les viene un embarazo en puerta, también te van a estar invitando a salir de viaje. Y en cuestiones de operaciones ahorita no te hagas ninguna cirugía estética ni médica, hasta pasar el día 27 de noviembre. Para mis amigos del signo de Tauro, el arcángel que los va a estar ayudando toda esta semana va a ser el arcángel Rafael. En cuestiones de sanación de tu cuerpo, de tu espíritu y tu alma. Que la carta que te va a estar ayudando va a ser el as de copas. Que el espíritu santo Tauro va a estar sobre ti. Que no descuides nada en cuestiones laborales ni en cuestiones de tu casa. Que tu mejor día va a ser el día 25 de noviembre. Con los números mágicos 05 y el número 26. Que esta carta me dice que cuides a tu familia, a tus padres, a tus hijos, a tu pareja, a ti mismo. Esta carta me dice que te protejas completamente de todas las envidias y sobre todo del mal de ojo. Que va a haber energías cruzadas en esta semana, más que todo en cuestiones de pleitos de pareja o pleitos familiares. Por cuestiones económicas, eso viene sobrando Tauro. Y esta carta me está diciendo que te van a estar invitando de padrino o madrina a una boda. O una primera comunión o un bautizo. Así que va a ser una bendición completamente. Y en cuestiones amorosas, te va a llegar una pareja muy estable. Si ya estás en pareja, no te pelees Tauro. Que eso es lo más importante para ti. Y recuerda utilizar mucho el arcángel Rafael. Cuestiones de una imagen o prender su veladora el día 25 de noviembre. Para que te llenes de sanación completamente y cortes esa mala energía que te estaba rodeando últimamente. Para mis amigos del signo de Géminis. El arcángel que te va a estar ayudando es el arcángel Metatron. Que es uno de los más fuertes y mágicos en todos los sentidos. Y la carta va a ser la carta del sol. Géminis definitivamente pide que se te dará. Que va a ser una semana de mucha abundancia. Tu mejor día va a ser el día 23 de noviembre. Ese día con los números mágicos 06 y el número 28 te va a llegar un golpe de suerte. También esta carta me dice que ya es tiempo que vivas para ti Géminis. En el sentido salte de vacaciones, toma más sol, diviértete un poco más. No te concentres tanto en cuestiones laborales o de la escuela. Que eso te estresa demasiado. Y que va a ser una semana de mucho estrés en cuestiones de exámenes, en cuestiones de juntas de trabajo, de cambios repentinos. No te pelees con tus superiores en cuestiones laborales. Ni menos con tus maestros en la escuela. Trata de tener mucha paciencia que va a ser una semana completamente de energías fuertes. Pero que el sol te va a estar ayudando a acrecentar más. Cuídate mucho en cuestiones de ese virus, del coronavirus. O cuídate mucho en cuestiones de garganta. Utiliza mucho la imagen del arcángel Metatron el día martes. O prende una veladora para el arcángel. Y vas a ver que completamente todas las energías van a sanar en tu vida. Y vas a empezar a prosperar. Cuídate de los chismes sobre todo eso. Para mis amigos del signo de cáncer. El arcángel que los va a estar ayudando es como tú. El arcángel Gabriel. Es el arcángel de la comunicación. Y es el comunicólogo. Y cáncer, el signo de cáncer, es el comunicólogo del zodíaco. Totalmente. Es el que manda los mensajes. Es el reportero, el que entrevista. El psicólogo, el maestro. El administrador, el de recursos humanos de las empresas. El signo de cáncer es muy bueno en todos los sentidos. Y el arcángel Gabriel te va a estar ayudando para que tengas completamente una semana de prosperidad. Y que estés un poco más tranquilo en cuestiones económicas. La carta que te va a estar ayudando es la carta de la estrella. Que esta va a estar dominando el día 26 de noviembre. Esta carta me dice que te va a llegar un dinerito extrao. Te van a estar pagando deudas del pasado si no hay cáncer. No te pelees con la gente que está alrededor tuyo. Trata de tener un poco más de paciencia. Te busca un amor nuevo si no hay cáncer. Y es el tiempo que tengas una pareja estable. Trata de no idealizar a la persona. No idealizar a tu pareja. Y verlo como es. Para que después no te lleves de exenciones tan grandes. Esta carta me dice que va a haber juntas y cambios laborales. Pero tú vas a quedar de lo mejor. Tu número mágico va a ser el número 14 y el número 21. Que esta carta me dice la carta de la estrella. Empieza un negocio. Empieza un cambio de trabajo. Empieza un proyecto nuevo. Vuelve a estudiar. Toma cursos de comunicaciones, de idiomas. Que eso es lo tuyo. ¿Sabes qué deberías de trabajar en la embajada o en relaciones políticas? Que eso te va a ayudar mucho para ti, signo de cáncer. Para mis amigos del signo de Leo. El arcángel que los va a estar ayudando es el arcángel Metatron. Definitivamente este arcángel va a estar descendiendo sobre los signos de Leo. Para ayudarlos a salir de esa mala energía. Que últimamente los está rodeando por las malas amistades. Por la mala pareja. Por esas parejas tónsicas. Que Leo se carga mucho las parejas tónsicas y los amigos tónsicos. Porque a veces no sabe cómo quitárselos de encima. Y la carta que lo va a estar dominando es la carta del mundo. Esta carta me dice que es el momento de mover energías. De moverte en cuestiones de trabajo. Moverte de casa. Mover todo lo que está alrededor tuyo. Para que la suerte otra vez te acompañe en todos los sentidos. ¿Qué significa esta carta? Invierte. Pon un negocio. Compra un terreno. Construye. Compra un departamento. Un cochecito. O una moto. Trata de invertir en estos días para que tenga el resultado. Y que el dinero no esté estancado. Acuérdate que el dinero es una energía, Leo. Si tú no la mueves, se queda estancada y se echa a perder. Que esta carta me dice que próximamente te van a invitar a salir de viaje. Que les digas que sí. Que lo mejor para ti es la naturaleza y estar en la playa. Que tu número mágico va a ser el número 33 y el número 50. Que tu mejor día va a ser el día 25 de noviembre. Que ese día va a haber cambios repentinos. Amores al por mayor signo de Leo. O sea, Leo va a estar conquistador totalmente esta semana. Y que te van a estar buscando amores del pasado, presente. Y que vas a estar conociendo gente para el futuro. O sea, que Leo la va a tener muy fácil. Cuidado para los signos de Leo que están casados. Que últimamente han tenido muchos problemas por infidelidades. Trata de que no te busquen el celular y no anden viendo cosas que no son. Para mis amigos del signo de Virgo. La carta que los va a estar dominando la carta del juicio. Junto con el arcángel Gabriel. Para Virgo, el arcángel Gabriel y la carta del juicio va a ser la conjunción perfecta. Para empezar a salir adelante de todos los problemas. De olvidarte de esos problemas en cuestiones legales. Problemas de trámites. Que la carta del juicio te dice que todo lo que tenías que hacer. Lo has hecho bien. Y que te va a dar resultado con un éxito. Que tu mejor día definitivamente Virgo va a ser el día miércoles 24 de noviembre. Que los números mágicos van a ser el número 08 y el número 20. Que vas a tener un golpe de suerte. Que trates de administrar bien el dinero que recibes en estos días. Para que lo puedas disfrutar más ahora en Thanksgiving, en Navidad, en Reyes. Para que tengas un dinerito para hacer tus regalos. Acuérdate que el signo de Virgo está en suerte esta semana. Amor nuevo, trabajo nuevo y estabilidad emocional. Y esta carta me dice que la carta del juicio que si estás en trámites de visa americana. De residencia extranjera. De algunos problemas en cuestiones de créditos. O cuestiones legales. El éxito va a ser tuyo Virgo. Tómalo de la mano. Ponte a estudiar más. Que los exámenes van a estar difíciles. Para mis amigos del signo de Libra. La carta que te sale es la carta de la templanza. Junto con el arcángel Miguel. O sea, ¿quién contra Dios Libra? ¿Quién contra Dios? Acuérdate de esa palabra mágica que decía el arcángel Miguel. Que tú eres fuerte, poderoso y que nadie va a poder contra ti. Que es el momento de avanzar en tu vida en todos los sentidos. En cuestiones amorosas, en cuestiones económicas y en cuestiones de estudios. Que esta carta, la carta de la templanza te dice que Dios está contigo. Y el arcángel Miguel te va a estar ayudando. Quitarte todos los demonios que tengas alrededor. Y los demonios interiores. Que lo invoques el día 26 de noviembre. Que ese día va a ser algo mágico contigo Libra. Para empezar a avanzar. No le tomes en cuenta problemas en cuestiones laborales. O en cuestiones de escuela. Que las cosas no son personales Libra. Tú deja que las cosas fluyan para que empieces a avanzar. Y no descuides a tus abuelitos o a tus tíos. Trata de estarlos viendo más para que tengas ese contacto en cuestiones de familia. Un amor nuevo viene a tu vida que va a ser muy placentero. Tus números mágicos 04 y el número 19. Para mis amigos del signo de escorpión. El arcángel que los va a estar dominando completamente es el arcángel Gabriel. Es el arcángel de la comunicación. Que últimamente escorpión ya pasó su buena época. Porque fue en la época del cumpleaños. Pero esta semana va a ser de energías algo encontradas. Con muchos resentimientos guardados en cuestiones de corajes del pasado. Que eso te va a estar teniendo con muchos problemas escorpión. Por eso el arcángel Gabriel es el de la comunicación. Comunícate con Dios por medio de él. Trata de prender una veladora el día 24 de noviembre. Lo invocas. Y pides completamente sanar todos los problemas que estén alrededor tuyo. Que la carta va a ser la carta del mago. Que pide que se te va a dar. Que va a ser una semana de empezar a crecer más económicamente. De empezar a crecer más en cuestiones de persona. De volver a estudiar. De tomar un curso. De inyentarle más energía positiva a tu vida escorpión para salir adelante. Acuérdate que si está la gente hablando de ti. Es que estás haciendo camino. Y te estás dando a notar. Que el arcángel Gabriel te va a estar protegiendo de todos los chismes. Y malos comentarios en cuestiones de trabajo. Que la carta del mago me dice que es el momento de seguir creciendo. Y avanzar en todos los sentidos. Sorpresas en cuestiones amorosas. Y sorpresas de cambio de casa. En estos días. Que tus números mágicos van a ser el número 11. Y el número 23. Que te van a llegar un golpe de suerte en estos días. Que trates de estudiar derecho. Política. Relaciones extranjeras. Idiomas. Algo que te dé para que seas un poco más hábil. En cuestiones de estar tratando gente nueva. Para que te desarrolles en todos los sentidos. Para mis amigos del signo de Sagitario. Que empieza su era el día 21 de noviembre hasta el 21 de diciembre. Definitivamente va a ser una semana de grandes éxitos. De regalos. De sorpresas. De empezar a crecer más en todos los sentidos. Y que tu energía positiva va a empezar a avanzar al 100%. Así que tu arcángel mayor va a ser el arcángel Metatron. Definitivamente el arcángel Metatron te va a estar dominando todos estos días. Que tu mejor día va a ser el día 25 de noviembre. Con los números mágicos 07 y el número 25. Te doble 25. Y la carta del tarot que te va a estar dominando es la carta de la fuerza. Esta carta me dice que lucha. Que vas a poder vencer en todo. Que empieces ese negocio que tienes en planes. Que empieces ese cambio de trabajo. Que esta carta, la carta de la fuerza, dice que te vuelvas a poner a dieta. Que hagas más ejercicio. No cirugías en esta semana hasta después del día 27 de noviembre. Y nada estético, nada médico. Para que no tengas ningún problema. Y si te vas a festejar, trata de hacerlo con tranquilidad. Ningún exenso de alcohol, de comida, de cigarro, de vicios. Para que te controles. Muchos amores te van a empezar a buscar, Sagitario. Claro, pues cumples años. Y todo el mundo va a estar presente. Eres fuego total. El arcángel Metatron es el que te está ayudando. Invócalo. Prende una veladora morada. Y vas a ver que todo lo que estás pidiendo se te va a dar. Junto con la carta de la fuerza. Para mis amigos del signo de Capricornio. Que va a ser una semana intensa totalmente. De sorpresas en cuestiones de familia. Y en cuestiones de estar más estable amorosamente. Para Capricornio, el arcángel que los va a estar dominando es el arcángel Rafael. Que es el arcángel de la sanación. Es el arcángel del amor. Es el arcángel de la medicina y de la prosperidad. Junto con tu carta, que es la carta de los amantes. Esta carta me dice que si estás solo o sola Capricornio, ya no mucho tiempo. Va a haber una pareja estable en tu vida. Que te va a estar hablando en cuestiones de amores verdaderos. Que tu mejor día va a ser el día martes 23 de noviembre. Ese día va a haber algo mágico en ti. Que vas a empezar a crecer más en todos los sentidos. Que te llegue una propuesta en cuestiones de trabajo nueva. Que te va a dejar más ingresos. Aparte tus números mágicos en número 30 y 66. Un golpe de suerte. Trata de administrar más tu dinero y tu tiempo. Que definitivamente va a haber una semana muy buena en todos los sentidos. Pero debes estar un poco más concentrado para terminar bien tus estudios. Tu trabajo, tus juntas laborales. No pelearte por pelearte. Acuérdate que a veces se explota sin querer Capricornio. Pero es tu forma de ser. Pero esta carta, la carta de los amantes. Que no juegues con dos o tres amores al mismo tiempo. Búscate una pareja estable. Que eso es lo mejor para ti. Y que próximamente te van a entregar algo que estabas esperando en cuestiones legales. Y que vas a tener una sorpresa en cuestiones de salir de viaje. Pero va a ser hasta finales de diciembre. Para mis amigos del signo de Acuario. El arcángel que los va a estar ayudando va a ser el arcángel Gabriel. Que es el arcángel de la comunicación y de la estabilidad. Que es el arcángel de la esperanza en la vida también Acuario. Que va a ser una semana de poner en claro todas tus situaciones para empezar a avanzar en tu vida. Que tu mejor día va a ser el día 25 de noviembre. Con los números mágicos 14 y 16. Que aparte vas a estar trayendo una situación de problemas en cuestiones de trabajo. Que lo vas a tener que resolver estos días para que puedas avanzar. Que tu carta, definitivamente la carta de las de bastos. Esta carta dice que eres el fuerte, el supremo. Que siempre vas a tener la última palabra en todas las discusiones o en todas las juntas. Pero que trates de ser un poco más consciente y madurar en su momento. Para que no te cargues problemas con personas que son ajenas a tu vida. Va a haber una sorpresa amorosa en estos días que te va a dar mucho gusto. Te llega un dinero extra en cuestiones de trabajo. Vas a poder cambiar tu coche o puedes hacer el crédito en cuestiones de una casa. Que esta carta me dice que es el momento de tener una estabilidad amorosa. Y una estabilidad en cuestiones de vida. Que el arcángel Gabriel te va a estar ayudando esta semana. Que trates de invocarlo, pedirle más. Para que abran completamente todos los caminos que estaban ahí coartados para ti Acuario. Acuérdate que es el momento de crecer más económicamente. Que se te van a dar muchos proyectos nuevos. Para mis amigos del signo de Pisces. El arcángel que los va a estar dominando es el arcángel Miguel. Que entran otra vez en una estabilidad emocional. Estabilidad de trabajo y estabilidad en cuestiones de estudios. Que va a ser una semana muy buena para el signo de Pisces en todos los sentidos. Van a empezar a avanzar, a traer proyectos nuevos, a cerrar capítulos del pasado. A tener personas muy positivas alrededor de ellos. Que la carta que los va a estar dominando es la carta de la rueda de la fortuna. Esta carta me dice que si estabas antes abajo, ahora vas a estar arriba. Que es el momento de mover todas esas energías. De remodelar tu casa, de comprar muebles, de comprarte ropa para ti. De consentirte un poco. Cómprate unos boletos de avión para finales de diciembre. Ve programando todo si vas a tener testgivings en noviembre también. Acuérdate, Pisces, traes una suerte muy buena. Que el arcángel Miguel va a estar derrotando completamente chismes. Mal de ojo, envidias y brujerías. Que lo invoques totalmente el día 26 de noviembre. Ese día va a ser completamente mágico para ti. Y que tus números van a ser el número 05 y el número 37. Que vas a tener un golpe de suerte. Que ese día, el día 26 de noviembre, que es viernes. Te va a llegar algo, una sorpresa económica. Una sorpresa amorosa. O una sorpresa para estar mejor en todos los sentidos, Pisces. Aparte, la carta de la rueda de la fortuna te dice que muevas energías. Que van a ser constantes para que empieces a crecer. Salir de viaje, moverte de trabajo, moverte de casa. Todo eso te va a convenir en estos días. Para que todas las energías positivas te rodeen. No regreses con amores del pasado. Deja todo eso en el pasado. Amigos, aquí les dejo los horóscopos de la semana. Junto con tu arcángel mayor. Tus predicciones, tu número mágico, tu día especial. Y sobre todo lo que tenemos que hacer para estar avanzando en nuestra vida. Compartan, platiquen. Que mono evidente acaba de poner los horóscopos con tu arcángel. Denle like. Que mono evidente está en YouTube.